¡Estoy guapa! ¡Estoy muy guapa! ¡Estoy guapa! ¡No mames! Rodrigo, ¿qué opinas? ¿Qué te sientes tener novias tan guapas? No mueves. No te mueves. Ok. No lo mueves. ¿Qué te quiero ayudar? ¿Así no va a entrar? Un momento. Intenta no mover. Intenta no mover. ¿Sí? ¿Puedes? ¡No manches! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy muy guapo! ¡Muy guapo! ¡No puedo ser! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mamita! Amigos, todavía estoy en Corea. Y hoy estoy muy nerviosa, emocionada. Para empezar, estamos allí en una ciudad lo más fresa. Pico, ¿así se llama en Latinoamérica? Pico. ¿Cómo? ¿Eh? Pico. Piña. No sé. De Corea. Ahorita pongo, ¿cómo es la calle? ¿Está fresa, fresa? Mira, aquí es donde si caminas, puedes encontrar muchas ídoles. ¡Oh, Dios mío! Aquí es donde vienen todos los ídoles para maquillar antes de ir a trabajar en la mañana. Y me dijo una persona que maquilla a los ídoles. ¡Bolehungaibu! ¡Todos! Ellos me van a maquillar para que yo me convierta en un ídol. No manches, no sé qué va a pasar. Cuesta bastante caro. ¿Cuánto me dijo? 250, 300 dólares para una maquillaje. A ver cómo me va a cambiar. Y también, mi novio va a cambiar también. ¿Ah, yo? ¿También? ¡Ay, no! Sí, que yo entonces me voy a cambiar. Entonces, vamos a ir a maquillarnos. Todas las tiendas son Chanel, Louis Vuitton, todo así de carísimo, carísimo. Y todo el mundo tiene Bench, Audi. Aquí la gente vive muy fresón, ¿eh? Si aquí ves este tipo de carro, es celebridad. Estoy segura. No sé quién será, pero sí lo es. Aquí es el salón. Entramos. ¿Estás listo para tener Black Queen como tu novia? ¿Estás listo para hacer BTS? ¿Estás listo? Sí, vamos, vamos. A ver, entramos y no sé si pueden ver todo esto. ¡Wow! Y antes de maquillarme, no sé qué van a hacer. Ni me habló. Estoy nerviosa. Creo que ellos me ayudan y viene la experta. Dicen que me veía muy seco acá. A ver, entonces, ahorita ya vino mi maestra que me va a hacer. ¿Cómo pueden verla la cara? 오늘, ¿cuál es la idol? Blackfink ¿es el tipo de dragón? ¿Explodido? ¿Changonione. 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 Es decir, ¿puedo, ¿puedo? ¿Puedo, no? ¿Puedo, no? ¿Puedo. ¡Puedo, claro! ¿Puedo, no? ¿Puedo, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, Eos. ¿Puedo, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, no? ¿Puedo ¿Puedo? Vídeo? Jung-Gook? cómo se opa todos los ámbitos, disculpa me. Como puede convertirse a Jung-Gook? Vamos a convertirlo. Vamos a convertirlo. Ya, empezamos! Me voy a convertir a ella. ¿Crees que esto simplemente lo hace? No, yo. ¿Crees que es tan raro? ¿Crees que? Me voy a convertir, igualito me van a poner. Es que en Corea nos gusta mucho flesh skin, o sea que sea un poquito como brilloso y que grasoso más o menos, por eso pues pone mucho skincare antes de maquillar. Si quiere comprar los skincare coreanos está en mi tienda nadabeauty.com ¿Cómo se hace un poco más? Una mujer se hace que nos acompañe en mi tienda, esa es la verdad. ¿Qué es un poco más? Mi hija me dice que cuando se me ha calado, se me ha calado. Y le voy a comer. Te cambiaron de aire. ¿Ah, es cierto? Porque me dice que muy seca. Me dice que tu cara está muy mal. Puebla Puebla ¿Qué pasa? Pues eso es Awesome fíjate cebo sino ¿Cómo puedo hacer algo? ¿Eso esродivo? Mejor y�omi y en la frente ¿Qué quiere decir? pensar en el piso no quiero más para el aire ¿Me gusta la noche? ¿Pero? ¿Pero desfueguese? El desfueguese en el cacao ¿azzi? ¿Pero desfueguese? ¿Pero desfueguese? ¿Cómo está? ¿Pero? ¿Qué dice? Para el ámbito... ¿Quién te dice que no te gusta esebano? ¿No sabes? A $2, ¿qué te gusta? Lo sé, es algo así. ¿Qué es lo que nos gusta? No, realmente estálo. ¿Quién te gusta? Eso que te gusta. ¿Claro, que me gusta? ¿No se , pinotrapa, pinote? La realidad ya muriese de Skouta... No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te parece? Dice que los idols cuando tiene los granos van a injectar vitamina y así se baja más rápido para poder estar en la tele. Y dice que eso me va a quitar que no está tan hinchada. No sé si es hinchada o grasa. O sea, ella no sabe. Pero sí, a ver. Dice como tengo un ojo muy chiquito. Tiene que hacer la manera especial. Es que dice que tengo un ojo chiquito aquí y acá. Entonces hay que hacer un estilo de maquillaje muy especial para abrirlo. Tengo que hacer, o tengo que operar. Dice que pone tres veces la línea. Así dura más, dice. No, 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 no. Ah, ¿creo? Así no se quita tu maquillaje, aunque lloras. Cuando quieres pelear con tu novio, pues ve con esto. ¿Qué es lo que dice? Ñdol en se verón, así como. Ah, ¿cómo ídol? Dice que este es la gente normal. Este es para bodas. Y este es ídol. Ah, está más llamativo, los ídol. Y pestañas nunca pone uno entero, sino uno por uno para que se vea más su muñeca. Oye, amigos, estoy haciendo yo primero y vamos a empezar con Rodrigo, ¿eh? Estoy cambiando, ¿eh? Dice que es la manera para hacer más grande el ojo. Está haciendo todo para hacerme grandes mis ojos. ¡Wow! Mi ojo es más grande, ¿no? Ahorita me voy a poner contacto de lente de ya no año. Dice que pone arriba y abajo, como así, para que parezca un poquito más como muñeca. ¡Madres! Voy a comprar esto. Ya vamos a empezar el cabello también. Y aquí vamos a poner rubor. Rubor casi no ponemos nada. Solo lo ponemos poquito. ¡Pum, pum! ¿Cómo ves? ¿Cuánto porcento? Estoy ahí. Estoy guapa. Estoy muy guapa. No me ve. 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 Rodrigo, ¿qué opinaste? ¿Qué te sientes tener novia tan guapa? Siempre. Qué lindo. Él es lo más lindo del mundo. Todavía no me termino, pero ahorita les muestro. Después mostré a mi novio. A ver, vamos a empezar lo de nuevo. Voy a hacer como Jungkook. Ingú K gars. Él está batallando. Él está batallando. Otra vez se quedó. Ja, sí. Ah, ok. Jungkook. Mi novio va convertir a Jungkook. ¿Qué opinas, irmána? Va ser Jungkook. ¿Por qué? ¿Por qué él es? ¿Por qué él es? Novio, ¿qué te sientes? Me recuerda hace un año. Les presento a mi nuevo novio. No, va a ser mucho mejor porque son expertos. Ellos maquillan a Jungkook. ¿Esto es lo que hace? ¿Qué es? ¿Cómo haces? Toner. ¡Ah, toner! ¿Estás haciendo sukincare? Son muy frescos? ¡Aah, gordura y se están mal. Son gente está mal. Mi carrera terminó. Me tiene que hacer limpio para hacer Jungkook. Ay, ¿qué tal? ¡Changgood fan de las redes sociales! Están diciendo que no nos odia tanto los fans de Jungkook. El père tiene que no nos fan. No tampoco por favor. Ah, ya me fiquei nerviosa. ¿Qué es lo que te haces? ¿Te haces un áudio? ¿Es que eres mexicano? ¿Tienes cara muy chiquito? ¿Mi cara es chiquita? Sí ¿Mi carrera terminé? ¿Es bonito? Dice que Van a hacerlo No guapo, lindo Porque a ídoles tiene que ser lindo No guapo Lindo, lindo ¡Qué guapo estás! ¿Qué? Ya estás siendo guapo ¿Qué voy a hacer con esto? Pues te puso base Y hizo algo en tus cejas Así que no, nada más te lavo la cara y ya Cuando empezó dijo que está muy sucio la cara Y ahí se limpió Amor, hay que poner este lente, este contacto, este contacto Hácelo rápido No, esto no es rápido Está regresando su Su memoria de hace un año ¿Qué tengo que hacer? Nada ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¿Cómo te ayudo? Pues no me dices nada No, en el piso ni de pedo me lo voy a poner ya A ver amor, podemos hacer esto Nuestro sueño de nuestra vida Tú sabes que tú puedes ¿Sabes qué nomás es triste? A ver, quiero pensar que voy a hacerlo mejor Segunda vez Por favor Quiero pensar que no se va a caer al piso esta vez Por favor ¿Qué tengo que hacer? Enseñame otra vez ¿Abrelo? Abrelo ¿Quieres que te pongo yo? Este, dime qué hago Lo pones así Ajá Y Pones Así No muevas esto No te muevas Ok Otra vez Que tienes que ver un poquito abajo Ok, ok, así ¿Así? Lo está cayendo todo así No lo muevas Yo te quiero olvidar Así no va a poder entrar Yo te pongo Sí, mejor Mi carrera terminó Mi carrera terminó Amor, intenta no hacer esto, eh Amor, amor, intenta no mover Intenta no mover Intenta no mover ¿Sí? ¿Puedes? Una, ya está ¿Ya la dejó? Ya estamos ¿Es verdad? Sí Una, una 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 más Una más Siento algo abajo Siento algo abajo, está bien Sí, sí, está bien ¿Puedes ver? Sí, me voy a dejar También igualito, eh No verás arriba No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 te хватas No te quiero Ay, cámara Ahorita les mostro con la roma 1,2,3 ¿Por qué está tan guapo? ¿Yo? Me gusta esto Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Cómo es, amigos? ¿Se parece a Yungo? ¿Ves? La versión de la región 4 A ver, si la neta, esto es muy guapo Esto es guapísimo Esto es lo más guapo del mundo Si valió la pena 3,000 dólares Ay, no 300 dólares A ver, entonces, ¿cómo te sientes? Muy padre Me gustó mi cabello ¿Sí? Ah, sí Amor, no toca Ah, no tengo que tocar Perdón Esto es algo muy importante Ah, sí me dijo Yungo Ponme en el comentario, por favor Que de verdad, si parezco o no Por favor Con 600 dólares en Corea Puede ser que hay dur Muchas gracias Coméntame si les gustó o no Y nos vemos en el próximo video Gracias Guau